Música Música María, si tú me llevas, contigo me voy pa' allá Me gusta la lupa buena, soy hijo de Yemayá A lo que dicen casera, mi marito que el bombón Y si la lupa está buena, y si la lupa está buena Me gusta la lupa, y si la lupa está buena Voy a bailar con Chango Voy a bailar con Chango Voy a bailar con Chango Chiqui, posh Voy a bailar con Chango Voy a bailar con Chango Voy a bailar con Chango Voy a bailar con Chaco, te voy a venir, aquí estoy yo Voy a bailar con Chaco, ya ponen la canela que alina con su guimbo Voy a bailar con Chaco, a mí me gusta tu juego cuando suena el tambor Voy a bailar con Chaco, venga, aguanta, voy a seguir Voy a bailar con Chaco, con un baño de hierro afuera de banana y hasta pinta Voy a bailar con Chaco, que no pueda volar como turista Voy a bailar con Chaco, y hacerse una limpieza, lo digo yo Voy a bailar con Chaco, va a poder jugar los santos, tanto Chaco Voy a bailar con Chaco, voy a bailar con Chaco, mi guacuaco Voy a bailar con Chaco, que guacuaco, que guacuaco, que estás a loco Voy a bailar con Chaco, un cojito, un pujito, un pujito y otro gozo Voy a bailar con Chaco, y aquí en Carolina, un sueño de plato Voy a bailar con Chaco, que guacuaco, con un baño de mi sobrero Voy a bailar con Chaco, vamos bajando los santos y el baño que no va a echar Voy a bailar con Chaco, que no va a echar Voy a bailar con Chaco, una limpieza con largo me hago yo Voy a bailar con Chaco El Juan, y con ustedes, en Llegué, en Llegué María, Diany González. ¡Siempre era loco! ¡Siempre! ¡Siempre era loco! 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 ¿Quién me da loco? 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 Voy a bailar con Chanto 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 Esto se llama El Encuentro